¡Buenas tardes a todos y bienvenidos a la presentación del Club Master Benícarlo temporada 2026-2024! En este acto tradicional para estas datas, queremos dar protagonismo a todos los jugadores y jugadores que juntan a sus entrenadores y entrenadores, preparadores físicos y coordinadores conforme a nuestros equipos del club. El básquet es el nuestro esporte, un lugar de equipo donde nadie es más importante que el otro, donde todos juntos somos más pocos y podemos ganar cualquier partido. El club queremos que todos mejoren como esportistas y también muy importante como personas. En esta temporada somos un total de 21 equipos, casi bien de 300 jugadores y jugadores que nos representan por toda la comunidad valenciana y que nos obligan a intentar hacer bien las cosas. Tenemos en el club esta responsabilidad y queremos tenerla. La dirección esportiva es una de las claves para que todo esté bien coordinado y funcione bien las cosas. Por segunda temporada consecutivas, por segunda temporada consecutiva, tenemos la suerte de poder seguir contando con Quique Pesalmú, un joven que tiene las ideas claras, más o menos. Y que hace una gran trabajo y que se nota muy bueno. Un aplauso para el equipo. Un otro factor importante son los entrenadores y entrenadores. Aquellos que tres veces por semana, más el partido de dissabte o diumenge, están con los jugadores y forman un vincle de equipo. Esta temporada hemos podido contratar técnicos de nivel que ayuden a los jugadores y jugadores que puedan aprender mejor este gran esporte que es el básquet. Los nuestros equipos de la base competen muy bien con todos los niveles. Sinceramente, podemos decir que estamos muy satisfeitos. Todo esto, se ha de seguir trabajando. Un fuerte aplauso para todos los entrenadores y entrenadores. Adelicarlo, últimamente, y estaré de acuerdo con mi, es respira el básquet. La gente tiene ganas de básquet. El básquet se ha convertido en un referente a la ciudad. Desde hace cinco temporadas, como pasa el tiempo, tenemos un equipo en la plata. Nos da muchas alegrías. Algunos de ustedes también, pero más alegrías. Es un proyecto ya referente en la categoría. Y a más a más, ahora mismo, somos líderes de la sanitaria. A más, ahora mismo, somos líderes de la sanitaria. Y a más, ahora mismo, somos líderes de la sanitaria. Y a más, ahora mismo, somos líderes de la sanitaria. ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! A más, ahora mismo, somos líderes de la sanitaria. ¡Gracias a todos nuestros colaboradores, restaurantes, simpatizados, a la sanitaria de Benicarno, Diputación de Castelló y el Proyecto Endavant y la Real, con la ayuda y venta que nos da. ¡Gracias a todos los mejores columnas! Unしかta de honor. Un fuerte aplaudimiento. Por favor. ¡Molt agradecblos también a los nuestros patrocinadores. Principalmente a Madera Sor Candido, que aquest año han apostado, el segundo año consecutivo muy fuerte por nuestro club. Una saludación cordial para todos ellos y también un fuerte aplaudimiento. Ahora, ya así, vamos a presentar los veritables protagonistas de esta actividad. Los jugadores, jugadores, los entrenadores y el coche técnico de cada equipo. Para esta presentación, como no, contamos con la presencia de una persona esencial para el club. Un multiusos, como he iniciado, directivo responsable de la cartera, directivo de Sedres Berics, etc., etc., etc. Pero sobre todo, y a destacar, el millón comentarista de básquet, de Lep Plata, Lep Fork y ACB. ¿Sabeu equipar lenta? Él es el señor Maco Estellé. Buenas tardes. Un día, un gran locutón que va a faltar a las semanas. Bienvenidos a lo que puede ser, y esperemos sea un gran espectáculo, hola, 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 a la presentación de los equipos del Club Básquet de Nicarló, temporada 2023-2024. Vamos a comenzar por el Benjamín C., no federado. Entrenador, Carlos Dí. Número seis, Joel Muñoz. Número ocho, Julia Orpi. Número diez, Jordi Llora. Número quince, la pequeña de la saga, Leire Rico. Número dos, Joel Muñoz. Número veintiuno, Joa Gilínez. Número veinticinco, Julia Granato. Número cuarenta y tres, Álvaro Pajardo. Número sesenta y cuatro, Carlos Páldez. Número sete, Enzo Trenzano. Número setenta y tres, Desiré Roca. Número setenta y ocho, Andrea Palau. Joan Valls, Cadilla Benmedia i Arnau Monroig. Número setenta y tres, Capitán Número setenta y dos, Álvaro Pajardo. Aquí tienen ustedes Benjamín F. del Club Áspera. ¡Ven y hablo! ¡Fuente aplauso! Benjamín F. del Club Áspera. H exploration de Munroona Trenzano. Un fuerte aplauso para los niños y niñas de la Benjamín P. Pasamos a continuación con el Ben B. Entrenadora, Sheila Mengual. Número 7, Eric Castell. Número 12, Diego Scuder. Número 16, Aperramán Bouch. Número 18, Ender Ose. Número 13, Eric Nicolás Bernare. Número 63, Adam Coby. Número 72, Joel Castell. Número 84, Mohamed Causane. Número 86, Ángel Pérez. Número 96, Diego Grancláude. Número 96, Diego Grancláude. Número 90, y lanzó. Un fuerte aplauso para los jugadores. Benjamín Pérez del Club Aztec. ¡Venimos! Un buen aplauso, por favor. Pasamos a continuación a presentarles al Benjamín A, entrenador Aitor Bacine. Pasamos a continuación a presentarles al Benjamín A, entrenador A, entrenador A. La mesa es que... Número 32, el pequeño de la sala, Aupi Llan. Número treinta y cuatro, Héctor Palomo. Número treinta y ocho, Olferreres. Número cuarenta y ocho, Kevin Cruz. Número cuarenta y ocho, Diego García. Número sesenta y seis, Miguel Martín. Número ochenta y seis, Abril Marelobo. Número noventa y cinco, Nick Elhati. Y capitán, el número sesenta y dos, Andy Salao. ¡Fuerte aplauso para los jugadores y jugadoras de Aitor Martínez! ¡Fuerte aplauso para los jugadores! ¡Fuerte aplauso para los jugadores y jugadoras de Aitor Martínez! ¡Fuerte aplauso para los jugadores y jugadoras de Aitor Martínez! Pasamos a continuación a presentarles la categoría de alemín. Comenzaremos por el alemín femenino. ¡Fuerte aplauso para los jugadores y jugadoras de Aitor Martínez! ¡Fuerte aplauso para los jugadores y jugadores! ¡Fuerza aplauso para los jugadores y jugadores y jugadores! Número siete, Aula Prats. Número trece, Lucia Chilina. Número trece, Lucia Chilina. Número veintitrés, Màrtic Apuriel. Número veintitrés, Aya Pouguela. Número sesenta, Salma Pellanoaz. Número veintitrés, Siguide Poucola. Número veintitrés, Siguide Poucola. Número veintitrés, Número 85, Llanas el Grafe. Y la capitana. El 36, Katia Corí. Fuerte aplauso para las niñas de Monse. ¡Aplausos! 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 Pasamos ahora con el primera, la de mi masculino P, entrenador, Joaquín Reyes. Número 5, Alex Rillo. Número 8, Agnet Elúpari. Número 11, Manuel Andrey Coachini. Número 11, Guían Bueno. Número 23, Mateo Cristian Ismolaru. Número 26, David Canterea. Número 26, Ismael Elgobari. Número 23, Ryan Laplafi. Número 65, Camilo Andrés Ferreo. Número 90, Marc Breto. Número 93, Minea Cristian Glogiu. Número 96, Marc Ruffin. Número 96, Marc Ruffin. Número 96, Marc Breto. Número 96, Marc Breto. Número 96, Emmanuel Laplafi. ¡Fuerte aplauso para la FEDERA! ¡Fuerte aplauso para la FEDERA! ¡Fuerte aplauso para los jugadores del equipo de Joaquín Reyes! ¡Fuerte aplauso para la FEDERA! 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 ¡F Y a ver el número 27, Mohamed Koko. Y a ver el número 29, Martina Sordi. Con el número 35, Ferran Foy. Con el número 37, Aarón Quibina. Con el número 41, Luka Roca. Con el número 47, Guillem Mas. Con el número 54, David Alesio. Con el número 57, Rubén Rodríguez. Con el número 86, Joan Frances. Con el número 6, Martín Balea. Y el capitán, el número 31, Guillem Mas. ¡Gracias! 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 Pasamos ahora al pre-infantil masculino del club básquet de mi carrera. Segundo entrenador, José Miguel Bordeire. Primer entrenador, el Ferran Adrià del club básquet de mi carrera, Albert Jiménez. Número 18, Joel Martal. Número 26, Vicen Jovaní. Número 26, Dani Fonté. Número 28, Santi Mayor. Número 24, Andrés Ortí. Número 26, Nacho Bá. Número 36, Nacho Bá. Con el número 38, Marc Villanoypa. Fuerte a pausa ahora. Número 67, Marc Pedri Número 90, José Urquizu Número 97, Alex Zoya Número 98, Joel Doña Número 98, Joel Doña Número 80, José Urquizu Que piensas con los pies, cañando con la regla Me traes un dolor, un poco bonito, un loco Estoy aquí mirando, que te recito tanto Y haciendo su franco, que me vuelvo como un morado Oh, oh ¡Vamos! Fuerte aplauso para el pre-infantil masculino. Pasamos a motivación a presentarles a los equipos en categoría infantil. Metaremos por el infantil femenino, segunda entrenadora, o entrenadora ayudante, Claudia Estellet. Primera entrenadora, María Pimene. Número 11, Carla Rinko. Número 19, Mireia Fernández. Número 21, Martina Pau. Número 39, Lucia Porte. Número 49, Carla Calvo. Número 6, Fatima Cotto. Número 64, Noelia Masi. Número 6, Saza Iglesi. Número 6, Número 7, Número 6, Ezequiel. Número 7, Con el número 74, Rania Gómez. Con el número 80, Tema Meire. En el número 84, Raquel Ayundu. En el número 84, Raquel Ayundu. En el número 89, Loa Meire. En el número 85, Raquel Ayundu. No están aquí hoy, Ana Ortega, Lucía Domínguez y Lola Zaraba. Por último, la capitana, número 78, Berga Ferra. ¡Gracias! 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 ahora presentarles al infantil masculino B, entrenador, tenemos una mezcla entre Sarunas Jastavitius, Aito García Reneses y Phil Jackson, entrenador Carlos Ruzafa Rufi. Número 5, Mojave Laili, Número 7, Anas Bouguela, Número 13, Sergio Longoño, Número 14, Marwa Chenari, Número 22, Antonio Pellicer, Número 23, Pablo García, Número 30, Osama Agudona, Número 30, Nikita Mikko, Número 39, Joel Estelle, Número 40, Kylian Rodríguez, Número 44, Kylian Rodríguez, Número 56, Joan Rimes. Número 72, Pierre Ruiz. Y el capitán número 70, David Ardao. Número 57, David Ardao. Número 57, David Ardao. Número 57, David Ardao. Aitor Martínez. Número 25, Roberto Humea. Número 33, Yala Añú. Número 56, Daniel Mejira. Número 74, Marco Roca. Número 76, Javier Rodríguez. Número 82, Alex Aguil. Número 84, Adam Muñoz. Número 92, Daniel Ribarchus. Número 94, Joan Pérez. No ha podido estar porque ha sido convocado por la Selección Valenciana Infantil para unos entrenamientos en Algier. El capitán número 78, Daniel Lara. Fuente aplauso para el Infantil Masculino. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! Esta entrenadora, María Giménez. Primera entrenadora, Javier Giménez. Número 7, Incial Martínez. Número 6, Irma Martínez. Número 16, Rocío Lando. Número 17, Mar López. Número 7, Mar López. Número 19, Mar López. Número 11, Mar López. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gumeno 22! ¡Lisa Mijailo! ¡Lisa Mijailo! ¡Número 23! ¡Alba Escudé! ¡Número 26! ¡Libele Mejía! ¡Número 31! ¡Manel Bogotá! ¡Número 32! ¡Beatriz Grasa! ¡Número 33! ¡Ester Fernández! ¡Aplausos! ¡Hermita Capitana número 2! ¡Eleliuanna Agarabeva! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuente aplauso para el caliente femenino! ¡Fuente aplauso para el caliente femenino! Me permitirán, antes de continuar con los equipos, hacer un pequeño homenaje para una de las personas mejores que conozco, más honradas, y una persona de todos los pabellones de Le Plata, la que mejor anima, lleva la megafonía y les hace pasar a ustedes un partido mucho más ameno, aparte del gran juego del equipo de Le Plata. ¡Un fuerte aplauso para Andréu Fabella! ¡Fuente aplauso para el caliente femenino! ¡Fuente aplauso para el caliente femenino! ¡Vamos! ¡Vamos! de salir de noche y ver siempre la misma gente estoy flipando de que la gente se inventa el cuento y lo reinvente por el número 7 José Muñoz por el número 18 Albert Sorin por el número 22 Gonzalo Valdivia con el número 31 Atención de la Prati con el número 43 es Evi Hidanez. Número 51, Pacalá El Cobani. Con el número 53, Luis Pórez. Con el número 55, Iker Adrián Cadena. Con el número 56, Yasir Mayur. Con el número 65, Hugo Beltrán. Con el número 78, Raya Mayal. Con el número 78, Raya Mayal. Y el capitán número 89, Mohamed Kaaf Munchali. ¡Fuerte aplauso para el KDSM! 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 就V JOHN! Con el número 2 que me dicen laave, awarded. clinical regulations about gravity. Pasamos a presentarles el cadete A del Club Aston Ferry Cardo, entrenador Santi Cerdán. ¡Fuerte aplauso para Santi! Y el número 8, Juanra Monserrat. Y el número 39, Daniel Méndez. Y el número 57, Pablo Pesce. Y el número 61, Gerrán Rodán. Con el número 65, Marco Llobi. Con el número 69, Noé Conte. Con el número 75, Nacho La Sierra. Con el número 77, Sergio Jiménez. Número 83, Ayman Fernández. Con el número 86, Álvaro Flores. Caminant número 73, Marc Clivel. ¡Gracias! 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 Un aplauso para el KM A del Club Asté, Eddie Diablo. Pasamos a la categoría junior. Comenzaremos por el junior masculino B, entrenador, Emily Muñoz. Número 10, Sac Bounreda. Número 19, Enob González. Número 40, Aitor Martínez. Número 53, Aitor Martínez. En ustedes que acaba de salir por el 53, Oriol Robert. Con el número 10, estaba un poquito despistado, Saab Oguena. Número 54, el mayor de la saga piñana, Sergi Piñala. Con el número 60, Rafael Muñoz. Con el número 62, Tidak Nehual. Con el número 66, Juan Ignacio Presto. Con el número 76, Ismael Goulavia. Con el número 98, Miquel Román. Con el número 98, Dani Chilaver. Sílvia Pérez. ¡Gracias! 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 ¡Long abrazo para El Julio Ribe! Pasamos ahora a presentarles el junior masculino A, a día de hoy líder y partido en junior preferente, entrenador Aitor Martínez. Número 5, Alejandro Garrido. Con el número 42, Juan Campos. Con el número 43, Ángel Lupe. Con el número 38, Guillén Jiménez. Con el número 72, Daniel Puey. Con el número 80, José Antonio Lasco Pepe. Con el número 84, Martínez. Con el número 90, Adrián Jiménez. Con el número 92, Pau Mecabé. Con el número 93, Pau Mecabé. Con el número 94, Pau Mecabé. Pau Mecabé. Con el número 96, Edgar Piura. Pau Mecabé. Y el capitán, como dicen en un pueblo cercano, guaita la chica morena. Con el número 30, Xavi Ángel Lupe. Nooo. No, 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 no. Mecabé. Quei le revanjo apersonado. Con el número 24,計asado. ¡Gracias! Vamos a presentarles a los equipos pre-infantil del Club Master de Ricardo. Comenzaremos por los nacidos en 2016. Entrenador, Fausto Ruesga. Número 5, Martín Camilo. Número 10, María Sábala. Tu vida se cumplirá tu sonrisa. Hay una lágrima por cada risa. Eres la valiente de lo que crees bien. Porque tenemos que crecer. Segunda estrella, la leche, todo lo que es tu amor. Número 11, Quinta, Alejandro Llopis. Porque yo que te ha creído diferente. Si esperas un momento como tú no eres así. Tu vida siempre, familia, familia. Estás junto siempre. Tu alma libre esté. Y nunca estaré para ser como yo. Número 13, Diego Valuestel. ¡V Número 22, Ferran Ferris. Número 23, Martín Scorigüey. Número 23, Erick Marín. Número 23, Martín Scorigüey. 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 Con el número 77, Luis Portillo. Con el número 79, Anás Moíla. Con el número 82, Mike Belgonte. Con el número 91, Francesc Gasai. Quiero utilizar la verdad de la buena. Sigue nadando, sigue nadando. Quiero ser como tú. La cura, la tanta, la vida, la vida, la vida y la dificultad. Ahí fue el número 92, Alex Crabel. Con el número 93, Juli Moldovan. Con el número 95, Alex Crabel. Eres tan valiente de lo que crees, por ti tenemos que crecer. La segunda estrella, la leche, todo lo que es cada amanecer. Acérrate aquello que te hace diferente, si esperas el momento. Con el número 98, Daniel Bofón. Con el número 98, Daniel Bofón. Un fuerte aplauso para los niños del breve Javi del año 2016. Un fuerte aplauso para los niños del breve Javi del año 2016. Un fuerte aplauso para los niños del breve Javi del año 2016. Un fuerte aplauso para los niños del breve Javi del año 2016. Un fuerte aplauso para los niños del breve Javi del año 2016. Un fuerte aplauso para los niños del breve Javi del año 2016. Y otro aplauso para los niños del año 2016. Entrenador Didak Medhual. Número 7, Vela Abuelo. Con el Número 9, Albert Luján. Con el Número 10, Sergio de Gregorio. Con el Número 8, Lucas Dalla. Con el Número 24, Alex Presque. Con el Número 44, Mark Ismoral. Con el Número 46, Hugo Pétrica. El Número 50, Edor Fernández. Con el Número 57, Daniel Rodríguez. Con el Número 61, Pablo Escudé. Con el Número 71, Ariwane Panala. Con el Número 71, Ariwane Panala. Con el Número 73, Ariwane Panala. Con el Número 73, Ariwane Panala. Con el Número 73, Demián del Castillo. Con el Número 83, Demián del Castillo. Con el Número 73, Ariwane Panala. Con el Número 88, Dillae Edine Lacan. Con el Número 92, Dillae Edine Lacan. Y con el Número 99, Jaime Lloras. Y con el Número 99, Jaime Lloras. Con el Número 88, Camrizón. ¡Guau! Cena La Figue 1! ¡Gracias! Un fuerte aplauso para los niños y niñas del Pre-Benjamín. Vamos ahora para presentarles a los más pequeños de la casa la Escoleta. Entrenadoras Elena Luzval La gallina que ha comprado, la gallina se va a decir Y la auténtica jefa del grupo, Lidia Amaya La gallina de Cuba, la de Cuba, la de Cuba Se puede ser la verdad y también la verdad y Pero nunca la podes a cobrar La gallina Es un campo de triunas Vamos a empezar con los niños Ellos no llevan numeración Se los iré nombrando con nombre y los dos apellidos Pau Fresquez Genila La gallina de Cuba 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 Xavi Cifre Garcela Oliver López Ferrando Martina Xellida Flores Alba Félix Bratz López Ferrando Leire Flores Fútbol Fútbol Porque fue muchas llamadas y también en la cortina, pero nunca a lo mejor de la corral. La gira, lluvia, 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 lluvia. Daniel Saura Moreno. Raúl Gabriel Pérez. Jordi Rodríguez Mayari. La gira, lluvia, 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 lluvia. ¡Gracias por ver el video! 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 Delegado, el señor Damián Marta. Y el entrenador, Javier Martínez. Pasamos a presentarles a las aves nocturnas, número 11, Andrea Rebelde. Número 13, Hénard Martínez. Número 14, Javier Martínez. Número 13, Karina Fila. Número 13, Karina Fila. Número 28, Laura Segura. Número 32, Nora Ojuelo. Número 38, Marlena Broncho. Número 50, Dayana Cisman. Número 51, Claudia Estrella. Número 57, Antidia González. Número 57, Antidia González. Número 72, Arne Martínez. Número 72, Arne Martínez. La capitana número 9, María Jiménez. Número 31, Oradabadira. Número 43, Martínez. Número 53, Marlena Gonzalez. Número 53, Marlena Broncho. Número 43, Marlena Flex. Ya se está sorprendiendo porque yo tengo aquí, sí, sí, sí. Buen día, para el señor Femini. ¡Vamos a pasar ahora a presentarles como el órgano y grata de letra del club básquet americano! ¡Vamos a pasar ahora a presentarles como el órgano y grata de letra del club básico! ¡Físicos Celia Brown y Juan Coyado! ¡Vamos a pasar ahora a presentarles como el órgano y grata de letra del club básico! Jorge del Monte Delegada de equipo Noelia Pascunyana Cuarto entrenador Andrés Arrion Serré Y el tercer entrenador Aitor Martínez Fantoba Segundo entrenador Santiago Bernal Peruel ¡Aplausos! ¡Aplausos! Pasamos a los jugadores Numero 5 Y el venido de Senegal Muy auténtica la fe ¡Va! ¡Morri! El número 7, pensando las cosas, el reflexivo Pedro García. Con el número 10, labores de intendencia, llegado este año de Cartacena, Joaquín Reyes. Con el número 11, nacido en línea, el mayor de la sala de los Rivas, la auténtica melodía de seducción, Alejandro Rivas. Con el número 12, nosotros veremos a un auténtico herrero, Christensen. Por el número 13, nacido en Queens, el más veteño, pero el más listo de la clase, Antonín Milboira. Con el número 14, el granadino, cedido por mi caja, un auténtico microondas, Álvaro Mena. Con el número 19, llegado de Santiago de Compostela, Galicia Carinale, Sanzibar. Con el número 21, llegado de Andorra, un auténtico herrero, Saburari Alokana. Con el número 22, nacido en Bahía Blanca, Argentina, nuestro auténtico jefecito, no más que nada, sino Fausto Brueño. Con el número 32, un auténtico trabajador, superando muchas dificultades. ¡Pau Niola! El Capitán, con el número 45, el impasible, el hombre tranquilo, ¡Ladie Moro! Y por último, el jefe de todo esto, en la pista. Cañabate para los amigos, el señor Adrián Alonso Fernández. ¡Fuerte aplauso a los hombres y mujeres de plata, el club más bien peligroso! ¡Un auténtico orgullo! 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 ¡Gracias! Desde la Junta, las pruebas permitan lo que va a ser en un momento de la pista, Mr. Lindo Chagir encarar a la camarada con el bebé. ¡Gracias! Bueno, muchas gracias Paco. ¡Ascar de FED como siempre! ¿Qué vos pareus? ¿Qué vos pareus aquí? Todos los fronaudistas, Jules, al parque, de aquí de Pabelló, de Medica León. Demano, por favor, por a todos ellos, un fuerte aplaudimiento. Pero tenéis unos otros protagonistas que están una mica más amagados, más de segunda fila, pero que gracias al su esfuerzo y trabajo altruista, es posible toda esta bonica posada en escena. Em referéixo a la Junta Directiva del Club Esquerra Carbó. Aquesta temporada estem molt contents, ja que conté un perfil, després de molts anys, amb un membre femení, a la Junta. Ella és Vanessa! Seguidamente, David, Alejandro, Edgar, Jesús, Andrés, Jamián y Fernando. Por favor, aquí por a David, Alejandro, Jesús, Andrés, Jamián y Fernando. Avui, avui en aquesta fe, estrenem un nou vicepresident, Eloi, jo, un servidor, i el nou flamant president del Club Esquerra Carbó, el senyor José Miguel Cornelis Múncio. Doncs bé, ara que ja estem tots els protagonistes, tant els principals com els secundaris, és, és el moment de favor, és el moment que era el record, el record a la figura de Manolo Lloró, jugador, entrenador, coordinador, un boig al bàsquet, una persona que estimava i ens va fer estimar aquest gran esport que és el bàsquet. Pel seu recorde, mirant la seva sonateta, amb el llibre, jo, a treu, en mano, por favor, un aplaudo. Per últim, moltes gràcies per a vostres agraïllats. Per últim, el president del Club, senyor José Miguel Cornelis, el consellat d'Esports, senyor Enrique Méssaltú i el tenent alcalde, Dominic Arró, quan esforça a mi, ens dirà unes paraules. Bona tarda. A aquestes gràcies, vull agrair a tots els xiquetes, jugadors del club de bàsquet de Benicarló, perquè sense ells els tenia cap sentit. I, per una altra banda, als pares, familiars que avui esteu aquí, que la vostra ajuda feu que els xiquetes estiguin practicant un report, i vos pugui jo, que sou un jugador de bàsquet de molts anys, és el millor que heu pogut fer. Perquè ajuda a portar valor, i un sentiment i confidències, que els ajudarà a recordar tota la vida. Gràcies. Per nosaltres, vull dir, vol dir, també m'agrair a tota la gent que ens digui, que el seu treball, sempre que és un treball de diverses anys, i que dia a dia tenim d'estar allà i prendre tota la seva molta feina. Gràcies per ser-ho, per estar-hi sempre. I que també vull recordar-me que estan passant per l'Ajuntament, que han estat ahir ajudant-vos, i que sempre estan treballant. Gràcies a tots, bàtros. També vull tornar a nomenar el meu cunyat, el meu llorat, que gràcies a ell és el que m'ha de pegar l'aspecte en el seu moment, per jo ser entrenador, disfrutar de ser entrenador. A mi m'ha aplicat a la directiva, i poder gaudir una vegada de lo que vaig lluny de jove en el bàsquet, que puc estar ara, a viure, com a directiu, i amb molta alegria ara, com a president. Gràcies. Agrair a totes les unitats públics i privades que el seu suport fa que tot això sigui més fàcil, i també, ja per acabar, agrair a tots els socis d'entro, perquè el seu granet que porten us fa que tot això sigui de gran ajuda, i tota la gent, com que sigui de la Junta de Griba, quan els demanem, o no l'ajuden, una paella, a fer bocadillo, a que portin els seus xiquets ací, allà, estan sempre ahí, i donen suport, perquè sense tot ells, tot això seria molt més difícil. I ja per acabar, m'agrair a la Junta de Gràcia. Ja està. Ah, sí, ja sé què ho hauria dit. Ho hauria d'animar a tots els que encara no sou socis de l'Urubàsquet de Nicamblò, perquè portareu socis, i tots junts pugueu venir els xiquets a unes partits en l'Eplata, perquè veieu que tot això és una festa, i els xiquets volan amb il·lusions sensibles i creixeran i crearan, perquè tots hem tingut l'il·lusió de l'Urubre com el xiquetet, que arribés a ser un jugador de la entitat com les que tenim, Albert Platt. Moltes gràcies i bona llum. Hola, bona tarda. Gràcies molt. Donat és gràcies a l'Urubre Fernando, Paco, Alessandro, Javier, Jesús i Andrés. L'Urubre 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 que tenim actualment en el d'Urubre de Nicamblò un dels principals d'Urubres és la clínica lectiva. Per favor, no te m'ho fer ni d'euros, ni d'euros i d'euros sin angoñar. Jugadors, afició, familiars i com no, el poble de Nicamblò. Bé, i per acabar, hi passo la paraula al 30 del Tàrrec amb un aplaudiment. Gràcies, Enrique. Gràcies, Enrique. Gràcies, Enrique. Gràcies, senyor president, del Club de Basca de Nicamblò, el senyor Cornelès. Gràcies a tot el Junta de Directiva, jugadors, aficionats, pares, mares, marxiquets. Gràcies per invitar a l'Ajuntament de Nicamblò a participar en este magnífic ànge que s'ha fet sentat aquí de presentació de nou a mi. Jo estava pensant, fa un rato, quan estava acceptat aquí la manifestació, que el Club de Basca de Nicamblò encara no ho ha dit tot. El Club de Basca de Nicamblò en tot un 20 anys ha fet coses molt importants i, res, encara no ho ha dit tot, perquè per a totes encara tenen en un grup. Per què hi ha coses molt importants? Per què tenen tres coses de tres elements que poden portar-los a ser un dos clubs millors que tot el que no hem d'haver? Per un costat té històries, històries que ha pensat i tant que ha sentat i no ho recordar en aquest moment a veure que el magnífic president i els principis i els principis no passés a Tíctor Torcenari. Esa història es complementa en un segon grup important. és aquest gran grup, aquest gran bàsquet fase que té el medicador. perquè no tenim més de 300 jugadors de bàsquet i això és molt important de cara a portar l'internet. i el tercer grup, el que hem de saït últimament de la premsa és que el bàsquet de l'internet és una gran afició. Una gran afició que també comportarà en volantes al bàsquet de l'internet. I el que hem de es una gran de la presidenta el que hem de dins de la l'internet i l'internet de la minoria i l'internet d'espoca i espoca la l'internet i l'internet i l'internet i l'internet i l'internet espero espero el desecho que todos los últimos que el top disfruten llevarlo al básquer los pares y madres que tengo aquí que se le dio al chiquet y que el topo de mi camión estiga contigo orgulloso este más que delicatario muchas gracias muchas gracias muchas gracias abans d'acabar volia presentar-vos el president de l'Ordre de l'Ordre senyor Santiago Senado un aplaudiment de Santiago el nostre president de l'Ordre i ja per l'únic gràcies a tots gràcies a tots de nou per la vostra presència i esperem retrobar-nos l'any passat amb una nova festa de presentació de pluma escabel y tarro moltes gràcies fins sempre ara per favor anem a fer la foto amb tots els saps una foto del grup ara los pegarem tots junts i tirarem la foto des de dalt l'ånd asing deshником escabel sraik esher a sehr las ah sí y y y ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video